El referéndum de este domingo en Cataluña Noticias para Carles Puig de Monte Oriol Junqueras. Y es que, una vez más, se ha comprobado que en Bruselas tienen las cosas muy claras sobre el 1-0, que es ilegal y que cierra las puertas de Cataluña en el continente. Dos primeros ministros, el presidente del Parlamento Europeo y el portavoz de la Comisión salieron este viernes a respaldar, sin fisuras, la estrategia de la Moncloa contra la consulta ilegal. Y para dejar claro a los independentistas lo que les espera. El vicepresidente primero de la Comisión, Francine Mermans, instó a la Generalitat a respetar la Constitución española aunque no te guste. No es un requisito tan grande. Eso es el Estado de Derecho. Se respeta la ley y la Constitución, incluso aunque no te guste, defendió el número 2 del Ejecutivo Comunitario, al ser preguntado por su valoración del referéndum de independencia del domingo en Cataluña durante un debate con ciudadanos europeos en Riga. En esta misma línea, el primer ministro de Italia, Paolo Gentiloni, expresó este el respeto de la Unión Europea por las leyes en España y la determinación de hacerlo sin entrometernos en la dinámica interna del país. Lo que está claro es que nosotros, como países de la Unión Europea, respetamos en nuestra casa y en la casa de los demás las leyes de cada país, enfatizó Gentiloni a la prensa su llegada a una cumbre de líderes de la Unión Europea. Por su parte, el presidente del Parlamento Europeo. Antonio Tajani, subrayó que el gobierno de Mariano Rajoy tiene la razón a nivel jurídico frente al desafío independentista en Cataluña, porque se trata de respetar las leyes españolas. A nivel jurídico Madrid tiene la razón, pero creo que es importante también intentar hablar a nivel político después del lunes y respetar las leyes, las leyes de Cataluña y las leyes de España, explicó Tajani. Además, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la canciller alemana, Angela Merkel, han trasladado su apoyo al gobierno en la defensa de la Constitución ante el desafío independentista en Cataluña, en contactos informales con la delegación española, según han informado fuentes diplomáticas. El presidente de Francia, 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 el presidente de Francia